Y el Gobierno Nacional sigue cumpliendo los compromisos adquiridos con el Gremio de Ganaderos del Departamento de Arauca. Hoy llegaron más toneladas de miel harina. El Gobierno Nacional viene cumpliendo con los compromisos adquiridos entre el Ministro de Agricultura y los ganaderos del Departamento de Arauca. Muy contentos, el Gobierno Nacional sigue cumpliendo, nos está entregando la segunda etapa de la miel harina, que son 320 kilos por cada usuario, para 170 usuarios. Y pues nosotros estamos muy contentos porque es un producto de excelente calidad, como usted ve aquí están desembarcando ya el segundo viaje y pues la gente está muy contenta porque da excelente rendimiento en el ganado y para las vacas de leche. Aproximamente son 320 kilos de miel harina que se le entregará a cada uno de los ganaderos, según un formato que se les envió a cada ganadero y los municipios favorecidos son Puerto Rondón, Cravo Norte y Arauca. Nosotros previamente, los socios de Sabana enviamos un formato que llenamos, en el cual se le dan 320 kilos a cada usuario y en este caso para Arauca son 170 usuarios, para Rondón son 70 usuarios y para Cravo Norte son 60 usuarios. Entonces son alrededor de 100 toneladas, Carlos, me parece que es algo bien importante para ayudarnos a pasar un poco la época de verano. Los demás ganaderos están haciendo la misma gestión a través de la nueva Federación Colombiana de Ganaderos. Bueno, yo oí alguna gestión que estaban haciendo a través de la nueva Federación de Ganaderos, o sea la federación que lidera el señor Armando Carreño, creo que estaba en alguna gestión sobre los otros municipios, pero no conozco exactamente cuál sea la distribución. Nosotros, pues como le digo, se nos está cumpliendo, teniendo en cuenta los acuerdos con el Gobierno Nacional, gracias al Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y al Director de Cadenas Productivas, al doctor Humberto Guzmán, que son las personas con las cuales llevamos a cabo este acuerdo. Las miel harinas son para pequeños y medianos productores de estos tres municipios del Departamento de Arauca. Que hay pequeños y medianos productores, pero sí, la persona que pudo acceder a este beneficio tenía que tener un máximo de 50 reces, o sea, no podía acceder las 50 reces. Entonces, son pequeños productores, pero igualmente, Carlos, muy contentos, porque mire tantos años que llevamos como ganaderos y astoras, están viendo algunas ayudas para nosotros y para toda la gente del campo, y esperamos que sigan gradualmente llegando. O sea, esto no es fácil, pero vamos a seguir luchando, ¿no? Para el ganadero de Arauca, Wilson Cueva, esta ayuda del Gobierno Nacional ayuda a mitigar un poco el bolsillo de los ganaderos de Arauca. Claro que estas ayudas han sido para una pequeña comunidad del municipio de Arauca, de Cravo Norte y Puerto Rondón. Esta gestión se hizo gracias a Sosabana, la nueva asociación que nació, de algunos ganaderos que quisimos vernos en el nuevo cambio. Entonces, sí, es una gran ayuda, es una de las ayudas que se están hasta ahora logrando, gracias a la gestión del grupo. Los ganaderos que lideraron la protesta en la capital araucana confirmaron que el Gobierno Nacional sí está cumpliendo con los compromisos adquiridos.